¡Suscríbete! La razón por la que pienso que debería ser un modo disponible siempre Es el nuevo modo para los que no estén, para los que no se ponen de qué se trata, se trata del modo Blizz Como pueden ver, el área alrededor está ya, ya como que ya empieza la zona Sino que es un poco más pequeño porque ya tienes la zona marcada, el tiempo va más rápido El loot es muchísimo más probable Como todos saben, hay una probabilidad de que aparezca un cofre o no aparezca Pues la probabilidad es siempre sí, así que ya todos los lugares donde tú dices ¡Ah! Casi siempre hay un cofre en tal área Pues eso se cumple Así que vamos a caer por aquí, por esta zona del arbolito Del arbolito, no, de la casa de campo esta La ramita, bien, 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 bien Tenemos un poquito de loot, mini escudos Me pareció escuchar algo No importa Bueno, creo que escuché algo, pero no estoy seguro Sí, 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 sí Sí, sí, sí Lul, lul, lul Ah, bueno, no importa, se rindió Pobrecito Pues bueno, comentamos, comentamos ¿Qué queremos hablar? Queremos hablar un par de cositas más interesantes Y es el hecho de que en el modo de juego el loot es mucho más grande La cantidad de recursos es muchísimo más grande, muchísimo más funcional ¿Por qué me gusta este modo de juego? Para sentir razón de que es muy, muy conveniente Es muy fácil, es muy rápido, eso sí Es un modo de juego extremadamente rápido Es muy divertido, pero todo es a la carrera Lo hay en dos versiones La versión de squads, que sería de cuatro personas O la versión solitaria, que es esta que estoy trayendo ahora mismo A ver, por aquí Siempre hay cofre en la segunda planta Así que Creo que sí, sí, está por ahí, está por ahí Lo escucho, así que tiene que estar cerca de ahí Así que bueno, como ya les digo chicos Es un modo de juego muy divertido Y les recomiendo a muchos que lo prueben Y si les gustaría, si les gusta Como que aumentar sus estadísticas O practicar un poco lo que es el juego rápido Lo que es disparos y todo eso Pues se los recomiendo mucho porque la verdad es que Aunque parezca que no Es muy divertido Y a la vez te encuentras con muchísimos enemigos El juego va muy rápido Mira, aún no se ha hecho pequeña la primera zona Y ya murió la mitad de la gente ya murió Así que aunque parezca que no Es bastante Y es bastante Menos de 45 personas para el primer círculo Iba a coger ese cofre pero No me voy a arriesgar Vamos a volver a la zona Y luego ya vemos que hacemos, ¿no? Yo creo que lo mejor sería intentar bordear un par de ciudades Escucho tiros Ay, 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 ay Ven pa' acá, nene Ven pa' acá, ven pa' acá Que estoy super ciego Estoy ciego Estoy cieguísimo A ver, a ver, a ver Está construyéndose una zona Ahí Vamos por aquí Ya estoy aprendiendo a construir Chicos, ya vieron, ya vieron Estoy aprendiendo A empezar a construir un poquito más De lo que estaba haciendo Porque la verdad es que está muy mal Si no sabes construir es muy mal Vamos a intentar romperle esto por aquí A ver, ¿dónde está? Ok, ok, ok Ven Ahí, sí señor Sí señor Que vaya kill Vaya kill A ver que tenemos por aquí Tenemos una scar Bueno, miren, 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 miren Miren los materiales, miren los materiales ¿Ven lo que les digo? Tenemos granada de impulso y granada normal Creo que debería coger la granada normal Yo creo que voy a dejar Sí, sí, para qué voy a cargar con el Vamos a cambiar esto Vamos a dejar Vamos a coger la granada de impulso Y dejamos el Y dejamos el La M16 Porque no creo que nos sirve para mucho Vámonos a la zona Porque ya está a punto de Ya está a punto de De que acabe el tiempo De que empiece a A la próxima zona Como les digo Es muy, muy rápido Y la verdad es que Si no te das cuenta Y te quedas looteando O te quedas haciendo algo Se te pasa el tiempo Y cuando vienes a ver Bye, bye Estás en la zona Estás súper lejos Y estás muerto Así que Vamos a hacer Lo que sea posible Por evitar eso Vamos a intentar Encontrar algún sitio En donde tengamos Una posibilidad De Matar a alguien Me pareció haber escuchado algo Pero no No estoy seguro No, no, no Es que a veces Como que se bugea un poco el sonido No sé si soy yo O si les pasa a más personas Pero como que se bugea un poco el sonido Queda un minuto Para que termine de cerrar la zona Ya estamos suficientemente alejados De la zona Así que no vamos a tener problemas La zona no nos va a alcanzar Al menos No por ahora Vamos a entrar a la zona Lo primero Y luego ya Mira, mira, mira Creo que Creo que Creo que vi algo por ahí arriba Pero vamos a bajar rápidamente Y meternos a la zona Y luego ya Ya vemos que tal Si, 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 si Mira, mira, mira Ahí arriba hay movimiento ¿Parece? Si, si A mi me parece que hay movimiento Ahí arriba Así que Voy a intentar subir hasta allá Y ya veremos que tal Míralo, míralo, míralo Vamos a ver si puedo Bordearlo No, no, no Voy a entrar a la zona primero Ponerme en una buena posición Y luego ya Y luego ya me encargaré de él ¿No? Luego ya Yo creo que haremos eso A ver, a ver Vamos a bordearlo Vamos a intentar salir de la zona De vaya 100 de metal por ahí Tirados como si nada Vamos a intentar subir por aquí Aún la construcción No se me da ¿Qué coño? Ahí Acá Y no sé por qué La cambié de posición Pero bueno Después que puedo subir ahí Bien ¿Dónde está este tipo? Ok Cruzó para allá Lo escucho disparando O al menos Sí, sí, sí Explosión Sí, eso mismo Pues está por la zona Me gustaría matarlo Con Con la Scar Pero si tengo la oportunidad Voy a usar la granada de impulso A ver si logro matarlo Míralo, 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 míralo Uy, granada de impulso Vamos a tirar, vamos a tirar 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 Adiós Fuego, fuego, fuego Vamos, vamos No, en serio En serio El maldito árbol No me da a disparar Por favor Granada de impulso Por ahí Por ahí A ver, a ver, a ver Muere, muere, muere ¿Dónde estará metido este? ¿Dónde con...? Vamos a hacernos aquí Una pequeña zonita A ver ya Qué tal protegernos Un poquitito Porque esto se pinta peligroso Vamos a subir esto por aquí Y bloqueamos este lado también Para que nadie Perfecto Nadie nos vea construir Y vamos a ver Qué tal A ver, a ver, a ver Vamos a tirar Una granada más A ver dónde está el tipo Tengo un problema Porque es que se me está acabando La batería de la laptop Ahora mismo Cuando estoy grabando esto Y yo creo que Espero que nos vamos a quedar Sin carga a mitad Y espero que eso no me pase Pero Conociéndome Me va a pasar Espero que no Espero sinceramente Que no me pase Que no me pase Por favor A ver, a ver, a ver No, no ¿Dónde está? Escucho pasos Pero no sé si Creo que se está acercando Mierda No, 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 no La batería La batería La batería Oca, oca, oca Oca, oca Si, si, si Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya Carga, carga, carga Carga Vuelve el juego Carga, carga, carga Por favor ¿Qué haces? No, no, no Me van a matar Me van a matar Me van a matar Ya tengo que estar muerto No veo Estoy cargando el celular Ahí, ahora Ya, ya, ya Estoy vivo Estoy vivo No, no Escucho pasos Está corriendo Está corriendo Vamos, vamos Vamos No, no, no Vamos, vamos Muerto, muerto Dispara Dispara Vamos Dispara 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 Ah, no No GG Bueno, chicos Espero que les haya gustado Y hasta el próximo video Adiós Chau 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 Chau